Muy buenos días Nayeli, excelente inicio de fin de semana para todos, acompáñenme a un avance del pronóstico del tiempo, ya estamos arrancando este viernes con temperatura calurosa, la máxima alcanzando 34 grados centígrados, la mínima de 22, hay un cielo mayormente soleado, se despeja completamente, la probabilidad de lluvia se encuentra nulo, la humedad relativa en un 37%, yo regreso más adelante con todo el reporte completo.